La prueba de hemoglobina glicosilada es un examen de sangre para diabetes tipo 2 y prediabetes. Esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. Entre exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Una prueba de hemoglobina mide la cantidad de azúcar en la sangre. Cantidades elevadas pueden ser síntomas de diabetes. El análisis de hemoglobina glicosilada es un examen que se realiza en sangre. Este examen se realiza para mirar el promedio de cómo se comportó el azúcar en nuestra sangre en los últimos tres meses. Este examen generalmente se lo mandan a las personas que son diabéticas para mirar que también está actuando pues el tratamiento que les mandaron o se lo pueden realizar también a las personas que están sospechando pues de la posible presencia de diabetes en personas prediabéticas. Este análisis nos da un resultado pues en porcentaje de la glicemia en nuestro torrente sanguíneo en los últimos tres meses. Este examen como rutina es ideal para tener un control de la cantidad de glucosa en sangre. Para este examen no requiere ayuno. Este examen se realiza pues mediante una toma de muestra de sangre, de sangre venosa. Este examen se lo puede realizar cualquier persona. Este examen se realiza principalmente pues para dar un indicio de una posible presencia de diabetes en la persona. Este examen no se debe de tener pues como valor de referencia en gestantes y en niños. Al obtener este resultado es de suma importancia pues presentárselo a su médico tratante porque a partir de este valor se puede identificar si la persona presenta alteración pues en su salud. Luego este examen se le manda a la persona diabética a criterio médico según pues el criterio de cada médico para evaluar cómo se está comportando sus niveles de azúcar en la sangre.